Se que me deseas en tu cama, aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llames tu te dejas llevar, baby yo soy tu castigo Se que me deseas en tu cama, aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llames tu te dejas llevar, baby yo soy tu castigo Dices mentiras, las otras pasaron conmigo a buscarse un problema Cueguen que ya no me quieren, pero yo soy su nena De nada les sirve lo caro, la prenda, lo luego si no está conmigo No es la misma cama, si no es al lado mío Yo soy tu cura, también te creen que no yo vine a cambiarte la regla del juego Te crees bien malo, yo te lajo el lego, ni mi muñeco del lego Bienvenido a mi juego, es que así somos, es que así somos Y no te gusta hasta luego Se que me deseas en tu cama, aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llames tu te dejas llevar, baby yo soy tu castigo Te la pasa diciendo a tus amigas todo el día que era algo pasajero, que no era lo que quería Ya que tú prácticamente a mí, ya me tenías Aparentando en tu Roll Rolls con tu ropa fina Ropa que sobra cada vez que me pongo encima Aún siento que te pongo mal en tu mirada Lo percibo, te rodeo en mujeres Y tú sigues buscándote conmigo Un lío Sé que me deseas en tu cama, aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llames tu te dejas llevar, baby yo soy tu castigo Sé que me deseas en tu cama, aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llames tu te dejas llevar, baby yo soy tu castigo